Música Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Nosotros seguimos firmes con la cocina paraguaya. Vamos a completar todos los días que habíamos anunciado. Alguna cocina clásica y otra cocina no tan clásica, pero que hoy en día podemos disfrutar de ciertos elementos muy nuestros, pero combinados con elementos más modernos, tal vez más accesibles. Por ejemplo, hoy. Hoy que venimos con algo clásico, clásico. Estofado la novia. ¿Y con qué podemos acompañar un estofado a la novia? Por supuesto, con una sopa paraguaya, también con un fideo, porque así se utiliza en el campo, o con un arroz quesú. Nosotros vamos a acompañar estofado a la novia con arroz quesú. Esa es la propuesta de hoy. ¿Por qué le llamamos estofado a la novia? A veces los casamientos, los matrimonios en el campo, en el interior, de repente cuando la familia dispone de algún chanchito, un poco más, una vaquillona por ahí, se carnea para el casamiento. Lo que nunca falta en un matrimonio es la sopa paraguaya. Costumbre muy nuestra. Inclusive se pregunta, ¿para cuándo la sopa? Como diciendo, ¿cuándo vamos a comer sopa? ¿Cuándo va a haber festividades? ¿Cuándo se va a casar? Hay una chica que por ahí está de novia, lo que sea. También se hace un estofado de alguna carne con hueso, generalmente la falda. De ahí el nombre, que la costumbre, estofado la novia. Un estofado que nosotros vamos a hacer de falda. Así que la propuesta de hoy, basta de bla bla, Sarita, es estofado la novia. Y como valición, arroz quesú. ¿Me acompañan? Para disfrutar de las mejores milanesas hechas en casa, usa galleta molida Primicia. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia, una marca de Indega S.A. Elegí Primicia, una marca de Indega S.A. Para que tus guisos y paellas sean más deliciosos y nutritivos, usá Arroz Primicia. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia, una marca de Indega S.A. Pechuburger. Cocinas, preparas a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Comenzamos entonces. Yo acá estoy calentando un poquito de aceite, aceite de maíz, un aceite neutro, donde voy a poner cebolla. Esto va a ser para el arroz quesú. Acá, un poquitito de cebolla. Voy a poner también, a ver, una hojita, esta es grande. Así, una hojita de laurel. Acá ya puse también aceite. Y van a ver acá, la costilla de falda, ya sin tanta grasa. Voy a sellar, porque dijimos que queremos hacer estofado. Voy a ir poniendo, dejé el hueso grande, para que le dé buen sabor también. Y voy poniendo las costillas. La falda. Primero entonces, la carne. Vamos a sellar. Muy bien. Acá, ya tengo la cebolla. Y acá te voy a poner fondo. Un fondo que ya tengo. Así. Recordamos, el líquido, el fondo, el agua, el doble de la cantidad de arroz. Acá entonces estoy cocinando este arroz con fondo. Y voy a poner directamente un arroz. Tipo Carolina. Buenísimo. Por supuesto, de primicia. Ahí estamos. Un poquito de sal. Un poquito más de fondo. Y acá dejo. Y acá dejo. Arroz quesú. En vías de hacerse. Aquí, sellando. Sellando la carne para el estofado. Que ya saborizo con laurel. Ajo. Picadito. O, yo voy a aprovechar una salsa de ajo. Y así. Fíjense. Todo esto va a sacar buen sabor. Por eso debemos sellar. Por eso no estoy salando tampoco. Porque no quiero que se me deshidrate la carne. Así voy a esperar un ratito. Que esto esté bien sellado. Mientras tanto, espero que hierva acá. ¿Cuánto tiempo voy a calcular? 16 minutos. 15 minutos. Porque después le vamos a agregar queso paraguay fresco. Leche. Y un toquecito de crema. Ahora sí, volvemos enseguida. Vamos acá. Ahora, fíjense. Se está cocinando despacito con el fondo. Acá voy a poner sal. No había puesto todavía. Acá ya está bien sellado esto. Entonces, voy con cebolla. Solamente el laurel tenía acá y sal. Ahora voy con la cebolla. Para un buen estofado. Y una vez que empiece esta cebolla a tiernizarse un poco, directo, vamos con una buena caña. Caña paraguaya. ¿Por qué la llamamos caña? Porque es una bebida, ustedes saben, destilada, de alta graduación alcohólica. De hecho, derivado de la caña de azúcar. Entonces, se le puede poner un vino, por supuesto. Nosotros ponemos caña. Regamos todo esto con una buena caña paraguaya. Y hacemos que se despegue. Desglasamos. Ahí está. Ya está también el laurel. Y vamos directamente con pimientos. Pimientos verdes. Nuestros locotes. Como se suele hacer en nuestro país. Este estofado. Aquí vamos. Voy con tomates. Tomates también picados. Un poquito de puré de tomates o conserva. Que le va a dar también más color. Y ahora sí, lentamente empezamos. Vamos siempre regando con fondo. Fíjense. Yo ya solamente le voy a poner un chorrito de leche tibia. Ahí. Porque esto se está prácticamente terminando de cocinar. Acá. Así. Ahí. Y entonces al terminar vamos a poner ya prácticamente para apagar el fuego. ¿Qué le vamos a poner? Un poco de cebollita de verdeo. Y un queso. Un rico queso nuestro. Queso para hoy. Ahí vamos. Ahí. Completamos entonces 16 minutos aproximadamente. Terminamos con eso. Apagamos el fuego. Reposa dos minutos. Y va a estar. Y esto. Concentrándose. ¿Qué más vamos a poner acá? Un poquitito. De fondo. Y despacito. A terminar este riquísimo estofado. La novia. Guarnición. Arroz queso. Fíjense cómo este estofado se está haciendo. Que yo le voy a poner ahora. Un poquito de orégano seco. Y ají. Ají picante que Pinicia tiene tan bueno. Y le va a dar un toque especial. Así. Un ratito más. Seguimos con este delicioso estofado Paraguay. Estofado la novia. Pechumilas. Crujientes, doradas y económicas. ¡Qué rico! Pechugón. Deliciosamente natural. Dale a todas tus comidas ese toque de sabor especial con sal primicia. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia. Una marca de Indega S.A. Estufado la novia. Un ratito más. Y preparations. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!